con toda la ofensiva ,Negritaey Quintero va negritaey quiere entrar al área maturity del chorrillo la hay sabrieta y le toca la pelota ¡El balón! ¡Señoras y señores! PENAL! 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 Cosi desde muy pequeños arranca Gaby les pega a Gaby el marco. Gol 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 aquí viene llegando Marquez Marquez para el centro A ver quien llega ¡el cabezazo! y que factura muy bien el número 9 panameño gabi gabriel torres atención la lucha quintero va negrito 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 en el área negrito le pasa atrás waterman con el portero solo waterman el remate se cae waterman me queda aquí la botón esa banda derecha que cubre el jugador jiménez buen pase de negrito waterman el remate ahora nuevamente con jiménez pelota larga ría parece buena tensión el marco pasa nada me tiene en campo en ataque negrito quintero viene el centro de negrito arrancando el complemento del partido se los anuncio de inmediato atención viene seguro los cambios de su pelota al medio el marco afuera cortes es primero atención que ataca en méxico bueno el cierre ya de román atención viene para pegarle marco fabián ya le pega atención el remate del portero falta juan pérez se le entregó a parry atención bien la contra señoras y señores terminó 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 termino terminó ha ganado panamá